El Grupo Sonidero Más Romantito de México Los Chicos Aventura No fue una vez, ni fue otra vez Fueron mil veces, las que soporté De mirar en su Face, en su Insta y en todas sus redes ¿Qué vas a ver? De amar y querer De eso no entiende, si lo hizo una vez Y lo hizo otra vez, lo hará como todas las veces Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Para que aprenda que no debe tener dos amores Se dice fácil, se oye muy fácil Yo no la voy a perdonar Y ahora que llore Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Está arrepentida, muy arrepentida, quiere la perdone Jura no seré ella, que le hackearon sus cuentas Yo no la voy a perdonar y habrá que llore ¿Qué vas a ver? De amar y querer De eso no entiende, si lo hizo una vez Y lo hizo otra vez, lo hará como todas las veces Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Para que aprenda que no debe tener dos amores Se dice fácil, se oye muy fácil Yo no la voy a perdonar Y ahora que llore Y ahora que llore, que llore, que llore, que llore Está arrepentida, muy arrepentida, quiere la perdone Jura no seré ella, que le hackearon sus cuentas Yo no la voy a perdonar Y ahora que llore El grupo solidero más romántico de México Y ahora que llore